Es de los listos, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a llamar? Parecen simios para ti. ¡Son animales! Tú salvaste nuestras vidas. Él es impresionante. Te buscamos. Tú eres César. Llevamos mucho tiempo buscándote. Dígale a su coronel que no somos salvajes. ¡99! ¡Objetivo eliminado! Prepárense para el abatollo. Me han arrebatado demasiado. Mi hogar. Mi familia. Diario mueren muchos simios. Humanos enfermaron simios. Volverse listos. Luego humanos asesinaron simios. Pero no a mí. Yo, huir. Hay momentos en la vida en los que hay que abandonar nuestra humanidad para salvar a la humanidad. Toda la historia humana nos trajo a este momento. Y si perdemos, va a ser un planeta de simios. ¡Simios! ¡Juntos! ¡Fuertes! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.